La Asamblea de Ceuta ha vuelto a guardar un minuto de silencio en condena por el último asesinato machista. Ocurrido en Guadix, Granada, la víctima es Pilar Cabrerizo, una mujer de 57 años cuya pareja de 73 se presentó ante las dependencias de la Guardia Civil para denunciar su desaparición y terminó confesándose el autor del homicidio. En este caso no constaba denuncia previa. Desde el gobierno de la ciudad, la consejera de Economía, Kishi Chandiramani, ha mostrado la repulsa y tristeza del Ejecutivo por este hecho. He supuesto condenar todo acto contra la mujer, es denigrante. Creo que este acto de este minuto de silencio, no por reiterativo, debe de perder su vigencia, su valor y la fuerza que queremos mandarle a la familia, a los amigos de las mujeres que han sido y que son víctimas de este atentado tan feroz que es la violencia contra las mujeres. Cabrerizo es la quinta víctima mortal de la violencia machista en lo que llevamos de año 2018. Recordar una vez más el teléfono 016 de lucha contra esta lacra. Funciona para asesorar a las víctimas durante las 24 horas al día, los 365 días al año.